A la primera fase del programa de cambio dentro de la Secretaría de Seguridad Pública en relación al convenio que se firmó con el gobierno del Estado, el convenio de colaboración en el tema de seguridad pública. El día de ayer ya arribaron a Reynosa un contingente de elementos que vienen a reforzar y apoyar la seguridad en la ciudad. Y esto también va a permitir que los elementos que están en activo puedan entrar en el esquema de capacitación, de exámenes de confianza, en fin, que podamos tener un mejor perfil policial. ¿Es donde va a entrar más policía aquí a los ciudadanos, más gente de seguridad pública? Lo que pasa es que ellos vienen a suplir en cierta medida a los elementos que ahorita están en activo para que puedan tener oportunidad estos elementos de recibir esa capacitación y poder pasar por los procesos de filtro que se les tiene que aplicar para llegar al examen de confianza. ¿Cuántos elementos van a llegar? Llegaron 200 elementos, 200 elementos que van a estar prestando el apoyo. Independientemente de esto, la corporación, los elementos en activo, había 110, 120 elementos que ya habían aprobado el examen de confianza y que de alguna manera van a estar también activos en el trabajo de prevención. ¿Cuánto tiempo durará esta capacitación? Es temporal, no se tiene en claro el tiempo definido porque depende de los programas de capacitación que se inicien y que probablemente sean fuera de la ciudad y ahí puede ser tres, cuatro meses y en la medida que esto vaya avanzando se van retirando los elementos que vinieron en apoyo.